Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús fue al monte de los olivos al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él entonces se sentó y comenzó a enseñarles los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos dijeron a Jesús Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres ¿Y tú? ¿Qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo pero Jesús inclinándose comenzó a escribir en el suelo con el dedo como insistía a encender eso y les dijo Aquel de ustedes que no tenga pecado que arroje la primera piedra e inclinándose nuevamente siguió escribiendo en el suelo Al oír estas palabras todos se retiraron uno tras otro comenzando por los más ancianos Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí incorporando se le preguntó ¿Dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado Ella le respondió Nadie Señor Yo tampoco te condeno Le dijo Jesús Vete No peques más en adelante Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Qué linda esta lectura Verdad de San Juan Como termina Dice Vete No No peques más en adelante Vea la niña importante Vea Una vez señal de la niña mañana Y bueno Y cómo era Y con quién se acostó Y por qué era adulta Y qué En nombre De todo Si era prostituto O si era qué cosa Y comenzamos a hurgar Y a querer entender Cuál es la situación del pecado Ustedes saben que La palabra de Dios Normalmente en el Evangelio Cuando hay un encuentro con el Jesús De Nazaret El Jesús Que nos perdona los pecados Que nos sana Que nos cura Normalmente es El famoso gemeras Enseguida El rápido Evoe Señor si tú quieres Puedes curarme Quiero Queda limpio O imagina O sea Son Accionar Rapidísimo Verdad De parte del Señor Los diez leprosos Se le acercan Señor Entonces aquí venimos Entonces Jesús Ni lo No le dice No le dice Quedan curados Quedan esto Quedan aquello Le dice nomás Bueno Tapejo Tapejo Vayan y preséntense Al sacerdote No le dijo nada Enseguida le dijo Que se vayan o vayan Y en el camino Dice Mientras se iban Se encontraban Que ya estaban curados O sea Son así Cosas sorprendentes De parte de Dios O sea ¿Qué quiere decir esto Queridos hermanos? Quiere decir que En la medida En que nosotros Entonces somos Quienes producimos El verdadero milagro Ante un Dios Misericordioso Y bueno Si vos querés Cambiar Si vos querés Ser santo Si vos querés Dejar la corrupción Si vos querés Dejar de robar Quierés dejar de mentir Al pueblo Y a la gente Sos vos Que tenés que cambiar La pasada Recibí ahí un whatsapp Un video ¿Verdad? Este presidente Ukele ¿Verdad? Poniendo una frase ¿Verdad? El país Puede Dice Ir adelante Si Si ustedes No se dejan robar Dice Pero en realidad No es lo tanto Que el pueblo Porque en Yandecos Está más allá En Zabucay Está más allá Los medios Por todas partes Que salen Las corrupciones Las injusticias ¿Verdad? ¿Qué sucede? Y yo le quiero corregir Un poco a ese presidente Y le digo ¿Sabes qué? Hay cambio en su país Porque él Él Es el que entendió Que era Él había sido El que tenía que Poner un poco de orden Y él tiene que ser el justo Y él es justo O por lo menos Así lo que muestra Yo tampoco no puedo poner La mano en el fuego Por él Porque hay cuapaya Pero así como suena Y se ve Parece que es una persona Que ha levantado bastante ¿Pero por qué? Y porque él Es el que está dando ese paso Comenzando por él Entonces A Ben Yandend Y la pueblo ñonte Sino que El que está al frente El que tiene que ponerse las pilas Y decir Bueno Desde ahora Porque el pueblo Ya puede Oye Es una pena Entre nosotros Es una pena La democracia Todo lo que sea Pero donde la democracia Es hermosa Y algunos verdecitos Por ahí Caemos lo mismo Bueno Y eso es lo que nos dice aquí Justamente La palabra de Dios Porque aquí le traen A esta mujer Que Le encuentran En flagrante Adulterio Así lo dice Y según la ley Debe ser apedreada Y todo lo que sea Jesús va más allá Va mucho más allá De la ley Le traen Le traen Porque también Quieren ver A ver A ver ¿Qué va a decir este? A ver si es de los tradicionalistas O si este Jesús es el famoso Como habíamos dicho En nuestra oportunidad Novedad Novedad de vida Es decir Novedad Algo nuevo Cómo va a afrontar Esta situación Y Jesús directamente Se queda callado Escribe En la arena Y después levanta Y dice una sola palabra El que está Fuera de pecado Que tire no más allá La primera piedra Bueno Menos mal Menos mal Que aquí también No había Algunos que Se hacen Guaú De los Este De los Santitos Y le encaja O sea Que entendieron Por lo menos Y se dieron cuenta Hicieron esa reflexión Profunda Desde el corazón Y se dan cuenta Y dicen No señor Verdaderamente Si esta mujer Es pecadora Es porque hay otros Que lo inducen Al pecado Si aquí Hay corrupción Entre nosotros Es porque Hay quien Induce al pueblo A la gente A la corrupción Por eso Que nosotros Vivimos en comunidad Y por eso Que la palabra De Dios Siempre se dirige A la comunidad Entero este Amén Entonces Jesús Después sana La situación Haciendo este diálogo Con esta mujer Mujer Eremínase Este cuando Queda solo Con Jesús Incorporándose Mujer Donde están Tus acusadores Nadie te ha condenado Ella le dice Nadie señor Y Jesús Y Jesús le dice Directamente Yo tampoco te condeno ¿Sabes por qué? Porque Ahora vete Y no peques más Esta decisión Es tuña Este camino Es tuño Sos vos Quien tenés Que cambiar La misericordia Y el amor De Dios Está presente Ahí Mísero Cordis El corazón De Dios Para con el mísero Está ahí presente Sos vos El que tenés Que agarrarte De esta misericordia De Dios Y eso Va a significar Tu cambio Y tu conversión Quinta semana Queridos hermanos Estamos por terminar Nuestro tiempo De cuaresma ¿Será que tenemos Esta fuerza Este espíritu de Dios Que nos toca el corazón Y decimos Sí señor Porque eres tan misericordioso Ambo Que tal La yapu Ambo Que tal La popinda Ambo Que tal La contrabando Ambo Que tal Todo lo que es negativo Y que nos lleva A la sociedad ¿Verdad? A vivir No como verdaderos hijos De Dios Que así sea ¿Verdad? ¿Verdad?